Bueno, Ulises, vamos a cambiar una ropa y volvemos porque esta ropa me queda anticuada para este día tan, pero tan épico. Bueno, ¿qué vamos a hacer este gran día épico con esta ropa súper épica? Lo que vamos a hacer es agarrar y abrir la mochila. ¿Qué tengo en la mochila? Primero que nada, ganas de comprar esto de acá. Tengo 2.500 puntos, como que estamos farmeando bastante. Vamos a comprar los de Spence Token. Uno, dos, tres. Y vamos a comprar un Super Gen. Bien, y vamos a comprar mejor otro más y vamos a comprar otro de estos. Y luego vamos a venir y vamos a comprar nada más porque no me queda nada. Bueno, uno de estos y uno de estos. Forra un plata. Vamos a ir al último mapa y les tengo un montón de cosas que mostrar. Sí, está acá. Sacar. Ok, perfecto. Equipar al. Les voy a mostrar mi daño. Estoy bastante decepcionado con mi daño porque como no estuve jugando mucho, la verdad que mi daño no desminuyó obviamente. Pero tampoco subió tanto, así que me la bajo un toque. Tengo menos de lo que piensan. Tengo 19 T, pero miren mis tropas. Mi mejor tropa es esta de acá, que ya está el máximo, que pega 35 T. Esta es mi segunda mejor tropa, que pega 32 T. Esta pega 14 T y están 2.16. Y luego están estas de acá. Lo que hice fue agarrar y mejorar este personaje del 206. Y vamos a intentar convertirlo en Shiny. Y hay un par que puedo transformar que lo voy a hacer sí o sí. Porque tengo 31 de estos. Estuve formando un montón. Y van a ver ahora todo lo que tenemos pensado hacer. Primero que nada vamos a la máquina. Y deséenme suerte porque si esto me sale mal, habré desperdiciado un montón de dinero al mejorar al Zeus. Así que espero que me salga, por favor. Zeus, te voy a tirar con 15. Con 25 tengo 53. Con 25 tengo 72. A la cuenta de 5. Ah no, esperá. Antes de eso voy a hacer algo. Vamos a cambiar la pasiva. Pero me dirán ustedes. Loco, ¿no tenías pensado craftearte con unos Shiny? Sí. Vamos a gastar cristales hasta que me quede con 20. Que creo que son dos tiradas nada más. Y si no me llega a salir nada bueno, voy a tener que usar la táctica de Robux. Y esa no la quiero hacer para nada. Pero bueno. Espero que me salga una buena hora. Con Strong 2 me conformo, no. Para rematar me tocó genios. Otro más. No me hagas gastar Robux, por favor. Blessing, por favor. No. Voy a tener que gastar Robux. Vamos a transformarlo porque si lo llego a perder y luego gasto los Robux, ahora me muero. Así que vamos a transformarlo. Solo falta que lo pierda. Si lo pierdo, soy un pelotudo. No, por favor, no. Gasté 25. Procuratela, Inco. Vamos, lo tengo. Todo desnutrido. Me gusta. Me gusta. No tiene nombre. ¿Cómo hago para que no tenga nombre? Tienen que poner espacio y el icono de chanchito. No sé por qué, pero funciona y le quita el nombre. Así lo hice yo. Luego se lo dejo en algún lado para que puedan hacerlo ustedes también. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a transformar este o este en versión Father. Como vemos acá, este pega más, así que este lo vamos a transformar en versión Shiny. Y después ya estaría porque no tengo otro mejor, pero ¿no? Vamos a la máquina y vamos a transformarlo en Shiny. No llega a salir de muy bueno. Quiero jugarme la igual. Quiero hacer algo. Con 7 me saldrá este que tiene Strong 3. ¿3? ¿Por qué hice eso? What the fuck? ¿Qué me pintó? ¿Por qué hice eso? ¿Qué necesidad tenía de hacer eso? ¡Ah! Me salió. No me lo enfoqué. Bueno, vamos a hacer este. Este me tiene que salir. Si o si, con 20... Con 25 me tiene que salir, ¿no? Si el otro me salió con 7. No me llega a salir este y es para pegarme un tiro. ¡Vámonos, pibes! Bien, bien, bien. No me lo puedo creer. Hoy es mi día de suerte. Bien, hola, tengo este con un gigante y este con el Strong 3. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 10. Perfecto, ya está. Tengo todo perfecto. Estos dos seguramente los transformé, pero primero que nada tengo que ver algo. Y vamos a transformarlo. Voy a ver cómo es la transformación porque todavía no la he visto. Shiny. De una. Perfecto. ¡Ey, qué hermoso! No, es muy fachero, man. What the fuck. Vamos a venir acá. Vamos a poner 225, que es el máximo actualmente. 21T. Este pega 26. Es buenardo este. El Zeus. Shiny. Con Strong 3 le gana a este con gigante. Pero igualmente sigue estando bien a este. Le hace pelea. Así que me gusta. Me gusta. Me lo voy a quedar en mi equipo. Y creo que es más fácil de subir que un secreto Shiny. Así que me lo quedo en el equipo. Lo malo es que si yo lo doy aquí Best, no lo voy a tener equipado. Pero bueno, no importa. Tengo al Zeus por ahora acá. Versión Shiny. Vamos a ir a cambiarle la pasiva al Zeus. Yo dije que no iba a gastar más Robux. ¿Qué estoy haciendo? No quiero cargarme Robux. Tengo para dos tiradas. No quiero cargarme. Así que por favor, Direp, dámelo con dos tiradas. Haced de cuenta que no tengo plata, loco. No tengo plata. Gracias por darme Rich para que gane plata. Que humilde que sos. ¡Sí! ¿Qué te pasa? No me lo puedo creer. Bueno, me voy a cargar dos mil Robux. Y a ver si me toca con dos mil Robux. Y más larga. Speedy igual no está tan mal. Me lo podría quedar. Con el que toco en Strong 2 ya me conformo. No me lo puedo creer. Nah. Dale, otra más, otra más, otra más. A ver qué toca ahora. ¡Eh! Estaba good. Dale, por favor. ¡No! Nah, Strong 1, no seas así. Eh, capaz que me lo queda Tactical 3. Eh, la estoy pensando. No está tan mal el Tactical 3. No, nosotros venimos para algo mejor. Dale, dale, dale. Algo mejor, algo mejor, algo mejor. Dale, dale. Se puede, se puede, se puede. Sí. No me la puedo creer. ¡Gracias juego, gracias! No me la puedo creer. ¡Gracias! Ok, tengo alguna más acá para cambiar. Y me gustaría cambiar esta. Esta está muy... Ah, es que es un 30%. No, no me la puedo cambiar. Y esta es... Ay, no sé. Bueno, voy a hacer esto. Voy a cambiarle la pasiva a este Soar de acá. Y si le toca una muy buena, le doy de comer el Val de Hero o el Soar. Hoy me desperté re loco. Eh, le puedo hacer una normalita. No me la puedo creer. ¿Te imaginas le salía un Blessing o le salía Solid Gold? Seguí imaginando porque no va a pasar. Había un montón de pasivas buenas. No, ya tocaron una buena y me quiero... Eh, hay un buen evento de por dos de Jenny y por dos de Luke. Capaz que la Luke me afecta acá, mira. Atento, eh. Atento. Dale. Está más grande el Fantasmita. Bueno. Altas pasivas salgan ahí. Me toca esta. Un Strong 2 y vos y yo contentos. O no, no me des nada igual. No pasa nada. Total, a mí me gusta mucho venir acá y espinear acá por diversión. Así que tranquila y te amo. Ahí está. Un equipo de full gigante vamos a hacer nosotros. Tengo uno, dos, tres, cuatro ya. Una locura, amigo. Bueno, vamos a despedir el video de la mejor forma posible. ¿Y qué te pensás? ¿Que eso era todo? No, no te fuiste todavía. Y bueno. Si te llegaste a ir, te perdiste lo mejor, mira. Atento. Te perdiste esto. Y sí, son cosas que pasan cuando te vas del video antes. Se pierden estas cosas que, bueno, pasan una vez en la vida. Bueno, chicos, hasta la próxima.